A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Tah-Ha No hemos hecho descender sobre ti el Corán para que te agobies, sino como una amonestación para quien se guarde. Es un descenso de Aquel que ha creado la tierra y los excelsos cielos. El misericordioso que se asentó sobre el trono. Suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra, lo que hay entre ambos y lo que hay bajo el suelo. Y hables en voz alta o no, Él conoce lo secreto y aún más que eso. Alá, no hay Dios sino Él. Suyos son los nombres más hermosos. ¿Te ha llegado el relato de Moisés? Cuando vio un fuego y dijo a su familia, Permaneced aquí, he divisado un fuego, y tal vez pueda traeros alguna brasa o encuentre en él alguna guía. Y cuando llegó a él, oyó una llamada, Moisés. Moisés, yo soy tu Señor. Quítate las sandalias, pues estás en el purificado valle de Tubuá. Te he elegido. Así pues, pon atención a lo que se inspira. Yo soy Alá. No hay Dios excepto yo. Adórame. Y establece la oración para recordarme. La hora vendrá con toda seguridad, y casi la tengo oculta para mí mismo, para pagar a cada uno en lo que se haya esforzado. Que no te aparte de ella, quien no crea en ella, y siga sus pasiones, pues te perderías. ¿Qué tienes en tu mano derecha, Moisés? Dijo, Es mi bastón. En él me apoyo. Con él vareo los árboles para mi ganado, y en él tengo otras utilidades. Dijo, Tíralo, Moisés. Lo tiró, y era una serpiente que reptaba con rapidez. Dijo, Tómalo, y no temas. Lo devolveremos a su forma original. Ponte la mano bajo el brazo, y saldrá blanca, sin que sea debido a ningún mal. Será otro signo. Es para mostrarte parte de nuestros grandes signos. Ve a Faraón, pues realmente, él ha sobrepasado todo límite. Dijo, Señor mío, abre mi pecho. Haz fácil mi misión, y desata el nudo de mi lengua, para que puedan comprender lo que digo. Y dame a alguien de mi familia que me asista, mi hermano Aarón. Fortalece mi espalda con él, y asóciale a mi misión, para que te glorifiquemos mucho, y te recordemos mucho. Es cierto que tú nos ves. Dijo, tu petición te ha sido concedida, Moisés. Ya te habíamos agraciado en otra ocasión. Cuando inspiramos a tu madre lo que le fue inspirado, ponlo en la canasta, y déjalo en el río. El río lo arrojará a la orilla, y será recogido por un enemigo mío y suyo. Deposité en ti amor procedente de mí, para que te criaras bajo mi mirada. Cuando fue tu hermana, y dijo, ¿Queréis que os muestre quién puede criarlo? Y te devolvimos a tu madre para consuelo de sus ojos, y para que no se entristeciera. Y mataste a una persona, y te salvamos del aprieto poniéndote a prueba. Estuviste unos años entre la gente de Madian, y luego, por un decreto, viniste, Moisés. Y te elegí para mí. Id tú y tu hermano llevando mis signos, y no flaqueéis en recordarme. Id los dos a Faraón, pues él ha sobrepasado todo límite. Y habladle de manera suave, tal vez recapacite y se guarde. Dijeron, Señor nuestro, tememos que se precipite contra nosotros, o abuse. Dijo, No temáis, yo estaré con vosotros oyendo y viendo. Id a él, y decidle, somos mensajeros de tu Señor, deja ir con nosotros a los hijos de Israel, y no los castigues. Hemos venido a ti con un signo de tu Señor, y que la paz sea con quien siga la guía. Verdaderamente, se nos ha inspirado que el castigo caerá sobre el que desmienta y se aparte. Dijo, ¿Y quién es vuestro Señor, Moisés? Dijo, Nuestro Señor, es aquel que ha dado a cada cosa su creación, y luego la ha encaminado. Dijo, ¿Y qué me decís de las generaciones anteriores? Dijo, Su conocimiento está junto a mi Señor en un libro. A mi Señor no se le escapa nada, ni olvida. Él, os ha puesto la tierra como asiento, y os ha trazado en ella caminos. Hace descender agua desde el cielo, para que con ella, broten especies de plantas diversas. Comed, y apacentad vuestros rebaños. Es cierto que en ello tenéis signos para los que poseen inteligencia. De ella os creamos, a ella os devolveremos, y de ella os haremos salir de nuevo. Y realmente le hicimos ver nuestros signos, todos. Pero negó su verdad, y no quiso saber nada. Dijo, ¿Habéis venido a nos, para echarnos de nuestra tierra con tu magia, Moisés? Vamos a traerte una magia similar. Fija una cita entre nosotros, a la que ni tú ni nosotros faltemos, y que sea en un lugar intermedio. Dijo, La cita que pedís, será el día de fiesta. Que la gente se reúna por la mañana. Faraón dio la espalda, y reunió su estratagema. Luego acudió. Moisés les dijo, ¡Ay de vosotros! No inventéis ninguna mentira contra Alá, pues él, os destruiría con un castigo. Verdaderamente, todo el que fabrica falsedades, fracasa. Entonces, deliberaron entre ellos su plan, y guardaron secreto. Dijeron, Realmente, estos son dos magos que quieren echaros de vuestra tierra con su magia, y acabar así con vuestra forma de vida sin igual. Así pues, reunid vuestra astucia, y luego venid en filas. Hoy, quien sobresalga triunfará. Dijeron, Moisés, tira tú, o lo haremos nosotros primero. Dijo, Tirad. Y entonces, sus cuerdas y bastones, por la magia que habían utilizado, le crearon la ilusión de que reptaban. Y Moisés sintió miedo en su interior. Dijimos, No tengas miedo, tú eres el más alto. Arroja lo que tienes en la mano derecha, y se tragará lo que han manipulado, pues no es más que un truco de mago, y el que usa la magia, venga de donde venga, no tendrá éxito. Entonces, los magos cayeron postrados, y dijeron, Creemos en el Señor de Aarón y Moisés. Dijo, ¿Creéis en Él, sin que yo os haya dado permiso? Ahora veo que Él, es vuestro Maestro, el que os ha enseñado la magia. Os cortaré una mano y un pie del lado contrario, y os crucificaré en un tronco de palmera. Así, sabréis de verdad quién de nosotros castiga con más severidad y duración. Dijeron, No te preferimos a las evidencias que nos han llegado, y a quien nos creó. Decide pues lo que tengas que decidir, pues tú solo decides, en esta vida de aquí. Nosotros creemos en nuestro Señor, para que nos perdone las faltas, y la magia a la que nos forzaste. Alá es mejor, y permanece. Es cierto que quien llega hasta su Señor, siendo de los que han hecho el mal, tendrá el infierno, y a Hanam, donde ni vivirá ni morirá. Pero quien llegue a Él, siendo creyente, y habiendo practicado las acciones de rectitud, tendrán los grados más altos. Los jardines de Edén, por cuyo suelo corren los ríos, allí serán inmortales. Esa es la recompensa de quien se purifica. Verdaderamente, inspiramos a Moisés. Vete de noche llevándote a mis siervos, y ábreles un camino seco en el mar, y no tengas miedo de que te alcancen, ni tengas temor. Faraón los siguió con sus ejércitos, y cómo los cubrió el mar. Faraón extravió a su gente, y no la guió. Hijos de Israel, os salvamos de vuestro enemigo, y os dimos cita en la ladera derecha del monte, e hicimos que descendiera sobre vosotros el maná y las codornices. Comed de las cosas buenas que os damos como provisión, y no abuséis de ello, pues entonces se desataría mi enojo sobre vosotros, y aquel sobre quien se desata mi enojo, cae en lo más bajo. Y es cierto que yo soy indulgente con el que se vuelve a mí. Cree, actúa con rectitud, y sé guía. ¿Y qué te hizo adelantarte a tu gente, Moisés? Dijo, Ellos iban siguiendo mis huellas, y me adelanté a tu encuentro, Señor, buscando tu complacencia. Dijo, Es cierto que en tu ausencia, hemos puesto a prueba a tu gente, y el Samirí los ha extraviado. Entonces Moisés regresó a su gente enojado y dolido, y dijo, Gente mía, ¿Acaso no os hizo vuestro Señor una hermosa promesa? ¿Se os ha hecho largo el plazo? ¿O es que queréis que el enojo de vuestro Señor caiga sobre vosotros? ¿Habréis incumplido lo que me prometisteis? Dijeron, No hemos faltado a la promesa que te hicimos por iniciativa propia, sino que nos hicieron cargar con el peso de las alhajas de la gente, y las arrojamos como hizo el Samirí. Y les hizo la figura de un becerro que mugía. Dijeron, Este es vuestro Dios, y el Dios que Moisés olvidó. ¿Es que no veían que no les contestaba, ni tenía el poder de perjudicarles o beneficiarles? Aarón ya les había advertido, Gente mía, con esto solo se os está poniendo a prueba. Realmente vuestro Señor es misericordioso. Seguidme y obedeced lo que os mando. Dijeron, No vamos a cesar de estar dedicados a su culto, hasta que no regrese Moisés a nosotros. Dijo, Aarón, ¿Qué te impidió seguirme, al ver que se extraviaban? ¿Es que desobedeciste mi orden? Dijo, Hijo de mi madre, no me agarres por la barba, ni por la cabeza. De verdad que temí que dijeras, Has creado separación entre los hijos de Israel, y no has esperado mi palabra. Dijo, Y tú, Samarí, ¿Qué tienes que decir? Dijo, He visto lo que ellos no ven, así que he tomado un puñado de la tierra en la que dejó sus huellas el mensajero, y lo he arrojado. Esto es lo que me ha sugerido mi alma. Dijo, Vete, durante toda tu vida tendrás que decir, No me toques. Y tienes una cita, a la que no faltarás. Mira a tu Dios, ese al que te entregaste, lo quemaremos y esparciremos sus cenizas por el mar. Ciertamente vuestro Dios no es sino Alá. No hay más Dios que Él. Abarca todas las cosas con su conocimiento. Así es como te contamos algunas de las noticias de lo que pasó antes. Te hemos dado un recuerdo procedente de nos. Quien sea parte de Él, el día del levantamiento, llevará una carga. En la que serán inmortales. Y qué mala carga será la suya, en el día del levantamiento. El día que se soplará en el cuerno, y en el que reuniremos a los malhechores, que ese día, tendrán los ojos en blanco, y el rostro ennegrecido. Hablarán entre ellos en voz baja. Solo estuvimos diez. Nosotros sabremos mejor lo que van a decir cuando el más certero de ellos diga, solo permanecimos un día. Y te preguntan acerca de las montañas. Di, mi Señor las pulverizará por completo, y las dejará como llanuras lisas, sin que veas ningún altibajo en ellas. Ese día, seguirán una llamada, que no será posible eludir, y todas las voces se humillarán ante el Misericordioso. Solo escucharás un murmullo. Ese día, ninguna intercesión servirá de nada, a excepción de quien sea autorizado por el Misericordioso, y su palabra sea aceptada. Él conoce lo que tienen por delante, y lo que tienen detrás. Ellos no pueden abarcarlo con su conocimiento. Todos los rostros, se humillarán ante el viviente, el sustentador, y habrá perdido, quien lleve injusticia. Pero quien practique las acciones de rectitud, y sea creyente, que no tema injusticia ni menoscabo. Así es como lo hemos hecho descender, como una recitación árabe, y hemos reiterado en él, promesas amenazantes, por si se guardaban, o le servía de exhortación. Y exaltado sea Alá, el Rey verdadero, y no te adelantes recitando antes de tiempo, aquello del Corán que esté descendiendo sobre ti. Y di, Señor, concédeme más conocimiento. Ya hicimos antes un pacto con Adán, pero olvidó, y no le encontramos resolución. Y cuando dijimos a los ángeles, postraos ante Adán, y se postraron, sin embargo, Iblis se negó. Y dijimos, Adán, realmente, él es un enemigo para ti y para tu pareja, que no os saque del jardín, pues conocerías la penalidad. Verdaderamente en él, no sentirás ni hambre ni desnudez, ni tampoco sufrirás la sed y el calor. Pero Satán le susurró diciéndole, Adán, ¿quieres que te diga cuál es el árbol de la inmortalidad, y un dominio que no se acaba? Y ambos comieron de él. Entonces, se les mostraron sus partes pudendas, y comenzaron a taparse con hojas del jardín. Adán desobedeció a su Señor, y malogró lo que tenía. Luego su Señor lo escogió, se volvió sobre él, y lo guió. Dijo, Descended ambos de él, seréis mutuos enemigos, y si os llega una guía procedente de mí, quien siga mi guía, no se extraviará, ni será desgraciado. Pero quien sea parte de mi recuerdo, es cierto que tendrá una vida mísera, y el día del levantamiento, le haremos comparecer ciego. Dirá, Señor mío, ¿por qué me has hecho comparecer ciego, si antes podía ver? Dirá, del mismo modo que cuando te llegaron nuestros signos los olvidaste, así, hoy eres tú olvidado. De esta forma, pagaremos a quien se haya excedido, y no haya creído en los signos de tu Señor. Y el castigo de la última vida, es realmente más severo, y más duradero. ¿No les sirve de guía, ver como antes de ellos, destruimos generaciones enteras, por cuyas moradas caminan? Es cierto que en ello, hay signos para gente dotada de inteligencia. De no haber sido por una palabra previa de tu Señor, y por la existencia de un plazo fijado, habría sido inevitable. Ten pues paciencia con lo que dicen, y glorifica a tu Señor, con la alabanza que le es debida, antes de la salida del sol, y antes de su ocaso, así como en parte de las horas de la noche. Y en los dos extremos de la claridad diurna, glorifícalo también. Tal vez quedes satisfecho. Y no dirijas tu mirada hacia los placeres que hemos dado a algunos de ellos, como flor de la vida de este mundo, para ponerlos a prueba. Y la provisión de tu Señor es mejor, y más duradera. Ordena a tu gente el Salat, y persevera en él. No te pedimos sustento, nosotros te sustentamos. Y el buen fin pertenece al temor de Alá. Y dicen, ¿Cómo es que no nos trae un signo de su Señor? ¿Acaso no les llegó la evidencia de las primeras Escrituras? Si les hubiésemos destruido por medio de un castigo antes de su venida, habrían dicho, Señor nuestro, ¿por qué no enviaste algún mensajero de manera que hubiéramos podido seguir tus signos antes de haber caído en la humillación y en la vergüenza? Di, todos estamos a la espera, así que seguir esperando, que ya sabréis quiénes serán los compañeros del camino llano y quiénes tendrán guía.